Cristovisión El canal de la Iglesia Católica en Colombia Todos nuestros programas son aptos para toda la familia Para ver un nuevo con los ojos de Jesús Cristovisión presenta Al taller Muy bienvenidos queridos amigos cristovidentes Aquí está con nosotros esta hermosura de hombre San José puliendo, trabajando Por eso este se ha llamado el taller de San José Y con él empezamos a hablar en el mes de marzo Y ahí está Trabajando, trabajando Pero ahora él echa lijita Ahí pa' puliendo Pero nuestros corazones Eso es lo que hemos venido haciendo en el taller Que él nos vaya puliendo Nos vaya enseñando Nos vaya manifestando Esa paternidad hermosa, divina San José y ese trabajo Sigue trabajando San José hoy Claro que sí Sigue trabajando San José Sigue labrando nuestros corazones Invitándonos a que entreguemos nuestras vidas a Dios Sigue trabajando este papá En nuestros corazones En nuestras vidas Y aquellos que lo recibimos como papá Pues nos sentimos gozosos de que este año sea Un año maravilloso Un año especial dedicado a los papás A este papá precioso San José Hermoso, ahí está Bueno, muy bien Esa es la bienvenida hoy En nuestro taller En este día viernes En este día viernes Ya, ya se acabó Tercera semana de Pascua Y bueno Y ahí hemos Ya vamos culminando también Nuestro trabajo Con lo que hemos venido haciendo Que ha sido el taller de familias Él ahí Él ahí Trabajando con nosotros En este taller de familias San José precioso Vamos a hacer un resumencito Y vamos a proponer Si usted quiere llamar Que nos llame ¿Sí? 747-0710 Que comparta con nosotros una llamadita Cómo se ha sentido Cómo ha estado Vamos a recibir unas llamaditas Entre las preguntas Enseguida Y que usted nos comparta Porque la semana entrante Tenemos Bastante tarea Vamos a ponerla desde ya Este fin de semana Para que no perdamos Ni un segundito Y enseguida les voy a aborzar Que yo les Que yo les he estado Así con la tarea San José Él es el que lo mueve a uno Para hacer estas tareas Pero vamos con esta nota Y ya regresamos Y prepare su teléfono Marque, marque, marque Y vamos a recibir unas llamaditas ¿Vale? Contexto Hoy en Al Taller Repasaremos lo hablado Durante esta semana Veremos lo más importante De cada uno de los temas Y daremos las conclusiones Desde la importancia De las madres El cariño Y la camaradería De los hermanos Y lo primordial Que es saber Quienes son los componentes De nuestra familia Primero hablamos De las madres Y del amor incondicional De las que son capaces De dar Como su apoyo En nuestra vida Es parte fundamental Para ser buenas personas Con un corazón bondadoso Recordemos Como ellas son capaces De dividirse Para traernos Para traernos al mundo Son seres maravillosos Que no se cansan De dar Tenemos su ejemplo Más grande En María La cual siempre amó Y cuidó a Jesús También hablamos De los hermanos Y como ellos A pesar de las peleas Se convierten En confidentes Y consejeros Durante nuestra vida Estos lazos Son invaluables Pues nos enseñan Diferentes formas De comportarnos En la sociedad Y con nuestros compañeros Una vez sabemos Cuáles son las personas Que componen Nuestro núcleo familiar Debemos buscar Nuestro árbol genealógico Para saber Cuáles son nuestras raíces Y ver con más detalle Las razones por las que Nos comportamos Como lo hacemos En general Nuestra familia Es de los tesoros Más grandes que tenemos Y como hemos dicho Anteriormente Es un reflejo de Dios El cual ha querido Que nos unamos Entre humanos Para formar Estos lazos Llenos de amor Por esta razón No te despegues De al taller Pues veremos Lo más importante De los temas De esta semana Y repasaremos Todos nuestros apuntes No te olvides De tomar la foto De los puntos Más importantes Bienvenidos Contexto Bueno Ahí estamos En el contexto Vamos a mirar Que es lo que hemos hecho Y vamos a plantear La tarea Porque se queda De tarea Hoy Lo que vamos a decir Y nos queda Tarea Para hoy Viernes Sábado Domingo Porque el lunes Vamos a comenzar Con otro aspecto Bien importante ¿Qué hemos hecho? Hemos planteado Este taller Sobre la familia Desde un aspecto Primero Primero Desde el aspecto Desde el aspecto Desde el aspecto Del perdón Ya dijimos Que era el perdón Vamos de abajo Hacia arriba Entonces ahí Vamos aflojando La familia Yo necesito Conocer la familia Ya dimos Ya dimos herramientas Para conocer La familia ¿Sí? Porque con respecto A este Conocer mi familia Entonces vimos Vimos La familia La familia divina ¿Sí? Esa familia divina Se hace Real En la familia Terrena Terrena Esta familia divina ¿Recuerdan que dijimos? Padre, Hijo Y Espíritu Santo Se hace patente ¿En dónde? En Jesús José Y María ¿Qué es el ejemplo? ¿Qué es la semejanza? Lo divino Se hace semejante En la tierra Y asimismo Esa semejanza De Jesús José Y María Se ve reflejada En nosotros ¿En dónde? En el papá Mamá E hijos El papá El rostro Rostro Pongámoslo Círculo Círculo Paterno Rostro materno ¿De quién? De Dios Ahí ya está leído Ahorita se lo Uy que a Claudia Hola Claudia Muy buenas tardes Lindura Solo desde Cartago Desde Cartago Valle Bienvenida Un besote Un abrazote ¿Cómo has estado? Maravillosamente bien Y tendiendo a mejorar Cada día más Por la gracia de Dios Excelente Bueno ¿Cómo te has sentido En estos talleres? Maravilloso Sobre todo Aprendiendo Todo el conocimiento Que me puedan brindar Es maravilloso para mí Excelente Bueno Muy bien Te damos muchas gracias Nos dejas tu teléfono Que te anoten tu teléfono Que te vamos a dar un detallito Aquí de Miren Es De Le vamos a mandar un detallito ¿Vale? ¿Sí? Bueno Ya se nos fue Un detallito de San José En este baño de San José En este taller De San José Que es Taller De familias Bueno Muy bien Sigamos Vamos En crecida ¿Qué hicimos Para poder recuperar Esta riqueza De nuestra familia? ¿Qué hacemos? Dimos unas herramientas Sobre el perdón Dijimos ¿Qué es el perdón? ¿Qué es? Recordemos Que fue lo más importante De ese ¿Qué es perdonar? Y lo más importante Era Quitar Quitar del corazón La deuda ¿Por qué? Porque el perdón Deja una herida Es quitar La ofensa Del corazón Del mío Por eso Yo perdono Quito la ofensa Que me hicieron Y Perdono Y pido Perdón Le quito Al corazón Del otro Cuando me humillo Y me agacho Le arranco Del corazón Al otro La ofensa Que yo le hice Y para ello Recuerde Que las exigencias Si recuerdan Que estudiamos Unas exigencias Veinte exigencias Del perdón Y la primera ¿Cuál era? El amor El amor Por eso Perdonar No es disculpar Perdonar No es una disculpa Perdonar Es amar Es amar Es sanar Es recordar No es olvidar No es No, no Eso es que No es negar No, es que usted No me debe nada Usted no me debe Sí, reconozca Que le hablé duro Que le ofendí Que me olvidé de usted Que hablé con ese tonito Que a veces hablamos Y ofendemos Como sin querer Queriendo Como dice el chavo Dimos esas herramientas Del perdón Y entonces ¿Para qué hicimos eso? Para empezar ¿A qué? A dar herramientas Del perdón ¿Perdón con quién? Con el Con el papá Y primero ¿Perdón con quién? Con Dios Dimos herramientas Dimos de ese perdón Con Dios ¿Y qué representa a Dios? Hoy en mi vida La iglesia ¿Recuerdan? Hay que perdonar A la iglesia Hay que perdonar Al sacerdote Al sacerdote Aquellos que se comprometen En la iglesia ¿Qué más hay que perdonar? La palabra Que no la entiendo ¿Qué más hay que perdonarle A Dios? ¿Y qué era perdonar? Lo más importante era Declararlo libre e inocente Dios es Libre E Inocente Porque siempre le echamos La culpa a alguien Y más fácil Echarle la culpa A Dios Que a otra persona Nos pasa como Adán y Eva Adán Comiste del árbol La mujer que me diste Por compañera Me dio y comí Eva La serpiente me engañó La culpa es de la serpiente Nadie quiere Reconocer sus errores Entonces Terminamos culpando a Dios De muchas cosas Bueno Dimos herramientas ¿De qué? ¿Del perdón con quién? Con el papá ¿Qué hablamos del perdón Con el papá? Ahí está miren ¿Qué hablamos? Eclesiástico Capítulo 3 Y versos siguientes Hicimos Esa mirada Para decir Mire lo que nos está diciendo El Señor En el capítulo 3 Del libro del eclesiástico Hay que perdonar al papá Y hay que pedirle Perdón a mi papá Vimos Dimos herramientas ¿De qué? Del perdón ¿Con quién? Con mi mamá Papá Y mamá Ahí contiende ¿Cierto? ¿Qué hicimos? Dimos las herramientas Que están en el Capítulo 3 También Con respecto a la mamá ¿Para qué? Pedirle perdón a la mamá Y perdonar a la mamá Ubaldina ¿Aló? Buenas tardes Lindura ¿Desde Chiquinquirá? Sí señor ¿Cómo estás? Un poquito Háblanos un poquito más duro A ver De Chiquinquirá Cuéntanos ¿Cómo has estado? ¿Qué nos quieres compartir? Pues yo le quiero compartir Que Que Ya Desde la cabeza No me deja No me deja El dolor de cabeza El dolor de mi cabeza Bueno Pero entonces vamos a pedirle A San José Que te regale la salud Y allá que usted se vaya Y le pida a la Virgen de Chiquinquirá Usted que viviera Cerquita también ¿Vale? Que le concedan ese milagro Y te vamos a enviar Te vamos a enviar Un detallito de San José En estas llamaditas aquí De este día viernes Del taller Bueno ¿Tenemos alguna pregunta? No Hoy no tenemos preguntas O sí Tendremos pregunta No ¿Qué más? Vamos con una pregunta A ver Un segundito Una pregunta A ver Oiga Mire esa pregunta ¿De qué me sirve Hacer el árbol genealógico? ¡Claro! Se nos estaba olvidando ¿De qué me sirve Hacer el árbol genealógico? ¿Sí? Ahí está esa pregunta Eso fue también Una de las clases Que vimos ayer o antier ¿Para qué? Para identificar Cuando yo escribo Y voy mirando Mi árbol genealógico Cuando yo lo veo ¿Qué sucede? Que puedo identificar Los aspectos positivos Y los aspectos negativos En mi familia Y entonces puedo proponer Las tareas Que yo voy a desarrollar En mi trabajo de oración Y en mi trabajo pastoral En mi familia Porque voy a identificar Muchas cosas Buenas y excelentes Que son más Y voy a identificar Y voy a buscar Soluciones también Para mi familia Nos están llamando Desde Pasto ¿Aló? Desde Pasto María Alejandra Lindura Aló María Alejandra Háblanos Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo la pasas? Bien Cuéntanos ¿Cómo has estado? ¿Qué nos quieres compartir? Muy bien Que San José Es Es como Un segundo padre Que tú ¿Cómo? San José Es como Un segundo padre Que tú San José Es como Un segundo papá Sí San José Es como Un segundo papá Aquí en la tierra Y es el que mejor Nos da Imagen de papá Y tú nos acabas De De Vamos a mirarlo aquí De Hacer caer en cuenta De una cosa Cuando yo perdono A mi papá ¿Sí? Entonces ¿Qué debo hacer? Debo consagrarme A San José A San José Y cuando yo perdono A mi mamá Debo consagrarme A la Virgen María A la Virgen María ¿Por qué? Porque ellos Van a ser Papá y mamá Espirituales Que me van A guiar A la presencia De Dios ¿Qué más hicimos Esta semana? Trabajamos Y dimos herramientas Sobre el perdón Con los hermanos Conocimos El genograma ¿Cómo hacerlo? Eso es una tarea Que usted debe Tomar la fotico allá Y me lo envía Envíenoslo aquí Ahí está el whatsapp Del canal Cristo Visión Para ver las tareas ¿Sí? ¿Y qué más vimos? ¿Y qué más vimos? Pues qué es lo que más Vamos a ver Vamos A compartir Esta semana Hasta aquí estamos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compartir La encíclica Sobre la familia Amores Leticia Aquí está la tarea Esta es la tarea ¿Sí? Mírenla ahí Ahí está Amores Leticia Que está cumpliendo ya Dos años La alegría del amor Y entonces Miren la tarea ¿Sí? No es solamente leer ¿Qué es lo que vamos a mirar? Los capítulos ¿Sí? Ahí está ¿Sí ven? Ahí he estado resumiendo He estado rayando Mirando ¿Sí? ¿Para qué? Para que hagamos una Síntesis de amores Leticia ¿Qué es lo que nos propone El Papa Francisco? ¿Qué es lo que dijo El sínodo de las familias? Esto es el resumen Y hay unas cosas Ricas Entonces Usted la puede bajar Por internet La puede comprar Esa va a ser la tarea De hoy Tarea de hoy Mañana sábado Y el día domingo El lunes Vamos a comenzar A exponer Hacer una síntesis Si Dios quiere De los primeros Tres capítulos Son casi diez capítulos Para que vayamos Compartiendo ¿Qué es? Esta encíclica Tan hermosa Sobre las familias En donde se resalta El valiosísimo Amor de Dios Que está representado En el amor De mi papá Y en el amor De mi mamá La luz de la palabra A la luz De la palabra El capítulo primero Realidad y desafíos De las familias La mirada puesta en Jesús Vocación de la familia Esos son los títulos El amor en el matrimonio El capítulo cuatro Que es importantísimo Ese lo vamos a dejar En uno solo El capítulo cuatro Eso de pronto Lo vemos en Pierre El martes Y el amor El amor que se vuelve Fecundo La fecundidad del amor Perspectivas pastorales Que es el capítulo sexto Séptimo Fortalecidos en la educación De los hijos Acompañar Discernir Integrar la fragilidad Espiritualidad matrimonial Y familiar Y eres Espiritualidad del amor Inclusivo Y libre Te damos gracias Señor Por esta semana Que fue maravillosa Por todo lo que aprendimos Por todo lo que vivimos Estuvo llena de gracias De bendiciones Que más podemos decirte Señor Si no Gracias 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 Papá San José Gracias por este taller Gracias porque tú nos acompañas La otra semana Vamos a ver también A Nuestra Señora Cuando empecemos Cuando empecemos El taller sobre Nuestra Señora Pero esta semana Te damos gracias San José Por habernos traído hasta aquí Por todos los regalos Que nos has concedido Tantos favores Hay muchos hermanos Que necesitan Tus bendiciones En este año En este año tuyo Amén Gracias a todos ustedes Nos vemos el lunes Y las personas que llamaron Esas tres personitas Que nos hayan dejado su teléfono Les vamos a mandar Un regalito de San José Dios les bendiga Que sean en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al taller! Cristovisión Nuestro sitio web www.cristovision.co Está disponible en cualquier momento del día Ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti Señal en vivo Lo más visto de nuestra programación Noticias y artículos de contenido católico Homilías del Padre Ramón Donaciones en línea Red de amigos Y mucho más Conéctate para que sigamos viendo el mundo Con los ojos de Jesús Cristovisión te acompaña Cristovisión y Huellas Operador Turístico Te invitan a la gran peregrinación Al Santuario del Señor de los Milagros En Buga Y al Eje Cafetero Fecha de salida El 13 de mayo del 2021 Con regreso El 16 de mayo de 2021 Comunícate a los números 314-325-6381 313-854-1308 Y al PBX 702-4598 Te esperamos En la calle 66 Número 1150 Oficina 209 Visita nuestro sitio web www.huellasoperadorturistico.com www.huellasoperator.com Timburi 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 é uma cidade do interior de São Paulo Distante da capital 370 quilômetros Banhada por esse rio Paranapanema E o rio Itararé Esse rio Paranapanema Que vai até a Bacia do Prato no Uruguai Nós realizamos Desde 2009 Essa ação de limpeza do rio Para conscientizar a população local Mas também Ser paradigma A tantas outras Cidades aqui da região E também do Brasil Para que nós possamos A cada dia Juntar pessoas Para nos ajudar A cuidar desse rio Um dos poucos rios Que ainda não tem poluição Nós fazemos uma ação local Para que tenha um impacto global O que é isso Fazer pequenas ações simbólicas Aqui na nossa cidade Uma cidade pequena Mas que possa refletir E levar outras pessoas A ter essa consciência Da importância de cuidar do meio ambiente Para que no futuro Possamos ter cada vez mais pessoas Participando e tendo essa consciência E nos ajudando a cuidar da casa comum Que é o nosso planeta O Papa desde 2015 Quando lançou a encíclica Laudato Si Nos convida a ter esse cuidado Com a casa comum De preservar esse meio ambiente Todos somos responsáveis De ter esse cuidado Porque tudo está interligado E é uma dívida ecológica Que nós temos E além de dívida ecológica Também uma dívida social e ética E quem sofre mais São as pessoas mais pobres E os mais vulneráveis Pessoas que usam Para sua subsistência Essa água Esse planeta Conhece o ángel de as calles Conhece o apóstolo De misericórdia Sabes O legado franciscano Que se fez carne Em os pobres e vulneráveis Te invitamos Para que conozcas A Fray Gabriel Gutiérrez E em seu programa Conectados Será a oportunidade Porque em Cristovisão Vemos o mundo Com os olhos de Jesus Paz e bem Escucha Al Papa Francisco No nome do Padre E do Filho E do Espírito Santo Amém Apatia com você E com o teu Espírito Lectura do Livro de los Salmos Desde o mais profundo Te invoco, Senhor Senhor meu Escucha a minha voz Estes em tus oídos Atentos A a voz de minha súplica Se tens conta De as culpas Senhor Senhor meu Quem poderá subsistir Pero em ti está o perdão Para que seja respeitado Espero em o Senhor O espero com toda a minha alma Estou a espera de Su Palavra Palavra de Deus Queridos irmãos e irmãs Hoje meditamos sobre a oração vocal A oração é diálogo com Deus E no ser humano A oração se faz palavra Se faz invocação Canto Poesia As palavras revelam O que temos no coração Nascem de nós Mas também nos modelam As palavras surgen De os sentimentos E ao mesmo tempo Os forjam A Bíblia Nos instruye Para que podamos Comprender Nuestra vida A la luz De la Palavra de Deus Sabemos Que nosso coração Não alberga Únicamente Buenos sentimentos Sino também Sentimentos Malos E pernicios Por isso Tudo o que forma Parte de nossa Realidade humana Incluso Os aspectos Mais negativos Estão incluidos As escrituras sagradas Isto atestigua Que se frente A violência Não existiam As palavras Para contrarrestar Os malos sentimentos Para volverlos Inofensivos O mundo estaria Hundido No mal Guiados Por a oração E a palavra De Deus Podemos Enfrentar O mal Por isso Que a Sagrada Escritura Nos enseña A rezar Com palavras A vezes Muito atrevidas A oração Humana Elemental É sempre Vocal E aun Quando rezar Não significa Repetir Solas palavras A oração Vocal É parte De a oração Cristiana Não a podemos Despreciar Pensando Que se trate Só De uma Aburrida Repeticão De fórmula A oração Del coração É misteriosa E muitas vezes Difícil de praticar En cambio A oração De os labios É sencilla É simples Ao nosso alcance Forma parte Indispensável De a vida Cristiana A os discípulos Atraídos Por a oração Silenciosa De Jesus Ele ensinou Uma oração Vocal O Padre Nuestro Dirigida Al Padre Celestial Que contiene Todas as peticiones Que Ele Quiere Escuchar Saludo Cordialmente A os fieles De lengua Española Pidamos Al Señor Jesus Palabra Hecha Carne Que nos Enseñe A rezar Como Enseñou A sus discípulos Para que Con la Ayuda Del Espíritu Santo Permanezcamos Fieles A oração Toda Nuestra vida Y sepamos Hacer Concordar Nuestras Palabras Con las Intenciones De nuestro Corazón Que Dios Lo bendiga Muchas Gracias Ahora se Rezará Al Padre Nuestro En latín Antes De la Bendición Apostólica Escuchemos -Genial Padre Noster Que Nuestro Amén. Amén. Amén.